Habitantes de San Pancho fueron consultados por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la CEMARRAD sobre el proyecto promovido por la empresa Tierra Tropical SADCB, que pretende construir en esta localidad un hotel de 215 cuartos y villas, lo cual fue rechazada por la comunidad solicitando la intervención inmediata del presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante este proceso de participación, el primero del que se tenga conocimiento en este municipio, se expuso que en el desarrollo habitacional turístico se pretende invertir 1.300 millones de pesos. Giovanni Valenzuela, arquitecto que expuso junto con otros profesionistas más el proyecto empresarial, comentó lo siguiente, escuchemos. La inversión está calculada en 1.300 millones de pesos. Todas esas obras se van a hacer sobre una superficie de 62.75 hectáreas. Esa es la superficie del área del proyecto, pero la superficie que se va a desarrollar, o sea, la superficie donde se van a desplantar esas obras, es aproximadamente el 36.66%. El arquitecto destacó contar con el manifiesto de impacto ambiental, documento que está siendo evaluado actualmente por la Semarnat. Reconoció que la consulta a la población está fundamentada en la ley. Mientras tanto, pobladores de San Pancho fijaron la postura, que fue leída por personal de la Semarnat, y pidieron la intervención de distintas autoridades federales, así como del presidente López Obrador. Escuchemos. Maldito, al licenciado, a tres conmigo de San Pablo, presentó hoy con sus tiempos del asunto, y ha dado por agradecer el interés público, su interés privado, presentó que evidentemente está numerado por este procedimiento. Felicite a la zona y a los estadounidenses vamos a comenzar a implementar la comunicación con su persona, con el cargo que representa a los mexicanos. A fin de día, la oportunidad de añadir una comunicación efectiva y sin instrucciones, que dile instrucciones que se realicen en investigación sobre las causas adribuibles a los gobiernos de México, a su cargo, de que las sustentabilmente estén involucradas en posibles actos de comunicación. Durante la exposición, los pobladores argumentaron el poco tiempo para analizar la mía, la escasa infraestructura con que cuentan en el poblado, y todos los efectos acumulativos que traería su aprobación, entre ellas la alta presencia de turistas en esa comunidad. Un proyecto de trabajo presentado por la propiedad de no debería tomarse a la izquierda, si ya no vamos a partir de la final, es que los errores por acción no hubo sido del pasado, que afectaron contra el medio ambiente, o son problemas graves de difíciles de creer, que tendrán efectos a lo largo de graves periodos de tiempo, y que aterrarán negativamente la calidad de vida de las generaciones. Desde Radio UDG, Puerto Vallarta, para Canal 44 TV, Javier Santos.